Según los jerarcas, esta prisión anteriormente recluía a personas con estatus migratorio irregular, pero con el paso del tiempo y el alineamiento de sacar a los foráneos con antecedentes, todo cambió. En las celdas, ahora se encuentran personas con amplio expediente delictivo en sus países de origen, así como en Costa Rica, por lo que dentro del penal son muy agresivos, generando bastantes problemas. De acuerdo a los nuevos alineamientos que nos ha dado el señor ministro y que hemos estado durante el año 2017, pues el centro de aprehensión región central ha pasado a tener más de un 40% de personas con algún delito, relacionados a algún delito, entonces es bastante problemático el ambiente que se maneja ahí, ya no es un centro de personas únicamente con una condición irregular, sino también, aparte de la condición irregular, pues están relacionados a algún delito como este salvadoreño. Obando detalló que de momento no hay huelga de hambre por parte de los reclusos por tema de hacinamiento. La capacidad del centro de aprehensión en este momento es de 50 personas y habían 45, por lo que estaba menos de la capacidad exigida para tal efecto. La causa o el por qué esta persona hiciera esto, pues no va relacionado a ningún tema de huelga de hambre o de algún, simplemente es un sujeto bastante problemático, bastante conflictivo, que ya ha pasado varias veces por las manos de la Policía de Migración. De momento el salvadoreño que provocó la situación registrada este jueves quedó bajo las órdenes de las autoridades.